Mira, Carlucho, estoy aquí porque, bueno, seguimos el verano. Tú sabes que Miami es un eterno verano. Así es. Y se me quedaron algunos consejitos para dar, muy importante. La otra vez que yo estuve aquí, que di consejos. Claro, por la gente que se va para Punta Cana con Yes Travel ahora. ¿Cómo no? Claro. El sábado se va a hundir a la más viajera. Ya tengo la maleta hecha. ¡Qué maravilla! Oye, Carlucho, se me quedaron a... Se te está haciendo la boca agua. Se te está haciendo la boca agua, ¿verdad? No te preocupes, yo te trago lo tuyo. ¿Pero qué cosa? Mira, joder, mira, mira qué rico esto. Igualito, el mismo sabor. ¡Oye! Dale, despachate. ¡Remolacha! Despachate. No pasa nada. Vamos, vamos, la lata entera. Agua, aguanta, porque si es joya, tiene que ser remolacha. Todo un producto, presidente. La cogí en especial, presidente como siempre, uno de especiales. Y usted siempre arreglando, arreglando. Ahí es donde yo compro mi dieta. Bueno, pues, ¿no le sobra otro chicharrón? Mira, mi vida, no. Usted se sabe que no está Carlito, que hay un tumbador decente. Si no, le roban la... Hablando de chicharrón, estoy tan contenta. Sí. Acabo de firmar un negocio jugoso. ¡Echa! Bueno. Cuénteme, cuénteme. Jugoso no por el dinero que me van a pagar, sino porque es con el Palacio de los Jugos. ¡Ah, mira! Me van a comprar mi línea de liquid fried. ¿De qué? Liquid fried. Espérate, tengo el chicharrón pasando... No, 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 es que me ha metido el chicharrón en el espejo, güey, lo brío. Fried. Es un puerco lo que me metió aquí. Oiga. No, no. Aquí digo. ¿Por qué puerco, Carlucho? Un pedazo de huevo. Para que no vengo más y engordas. No, 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 no. Si no vengo más, vas a engordar y vas a robar. Que no. Agradeceme ese cuerpo. A mí. Le agradezco. Le agradezco. Yo hago falta de respeto, de verdad. Perdóname, se me fue. A cualquiera se le va. Es que pensé que estaba... A mí no me ha escupido una pila de veces y yo me habla que no pasa nada porque estamos... ¡Ah, bueno! ¿Eh? No se llama ética. No se llama ética profesional. Es que cuando miré el espejuelo pensé que estaba en cabrera. De verdad, devuélveme la lata, es mala que te di. No, no me la quite. No me la quite, que estoy pasando un momento muy difícil. Ah, bueno. Y usted no sabe lo que es a las 2 de la mañana tener hambre. Oígame, cuénteme entonces. Ay, qué raro, porque a esa hora no da hambre a nadie. A esa hora es para dormir, ¿no? Bueno, seguimos. Ah, bueno. Oh, bueno, otras cositas, ¿eh? Otras cositas. Venga, venga, cuénteme. Ay, no me meto. Ay, Carlucho. Mira. Bueno, estoy muy contenta. Me compraron mi línea de liquid fried. Le vuelvo a preguntar, liquid fried. Liquid fried. ¿Qué es el liquid fried? Eso es unos batidos a base de chicharrones. Cacho. Una proteína que tiene eso. ¿Qué pa' qué? ¿Batidos? Batidos de chicharrones, cariño. Eso es buenísimo. Eso, bueno, cuando tú haces el batido, lo pones, señores que me están oyendo. Esa es mi línea, la mía. La puedes comprar. Tú la metes en el frío. ¿Para qué? Para que se enfríe. En vez de calorías, tenga friolías. Saludos.